Bienvenidos y bienvenidas a esta clausura del 39º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Lo que deseo es que sigamos manteniendo esta pasión, la ilusión que hoy veo en las caras de nuestros militantes y que podamos además celebrar esa pasión con un presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez en la Moncloa. En julio del 2021 tenemos que estar gobernando en este país un PSOE fuerte, unido y que haga políticas para la gente que lo necesita. Un PSOE de izquierdas como nuestro lema. La segundo parte te hará% la fianza natural. Lo que deseo es que ahora sea la resurrección Llegado hasta aquí, como veis una enorme mayoría, hoy este auditorio se venía abajo de aplausos. Somos todo lo que ellos quieren que represente la izquierda, no a medias tintas. Y desde luego con Pedro está clarísimo que lo vamos a conseguir. ¡Suscríbete al canal! Espero que salga un partido socialista unido, situado clarísimamente a la izquierda y que se constituya en una alternativa real al Partido Popular en el más breve tiempo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo PSOE se abre paso, sí, pero es el PSOE de siempre, el PSOE que nunca tuvo miedo al cambio, que siempre lideró el cambio. Lo hicimos dos veces y lo vamos a hacer una tercera vez, ganando las elecciones y gobernando este país. Bob Dylan cantó que los tiempos están cambiando y que, en consecuencia, la política tiene que cambiar conforme cambian los tiempos. Hemos dicho izquierda, hagamos izquierda, hemos dicho cambio, hagamos realidad el cambio, pongamos al PSOE rumbo a la Moncloa. ¡A ganar compañeros!